antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de 2 play 5 y 2 iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 guarden de minecraft captados en cámara el guarden es una de las criaturas más hostiles del increíble mundo de minecraft y aunque son completamente ciegas no son para nada inofensivas pues utilizan las vibraciones y su sentido del olfato para hacer sus maldades y atacar a los jugadores y eliminar otras criaturas los guarden son extremadamente poderosos y muy pero muy aterradores pues tienen una apariencia muy escalofriante tiene dos enormes cuernos y en donde debe ir su corazón se ve un gran vacío lleno de las almas que se ha llevado que iluminan su pecho es por eso que hoy veremos 5 guarden de minecraft captados y vistos en la vida real número 5 unos amigos se habían reunido para disfrutar de una tarde de videojuegos todo era alegría y risas entre los jóvenes cuando de la nada un enorme monstruo entró a su casa todos se miraron sorprendidos pues sabían muy bien de quién se trataba era el guarden de minecraft y luego de salir del asombro por ver a la diabólica criatura de su videojuego favorito en la vida real se echaron correr por sus vidas pues sabían de lo que el guarden era capaz pero si creían que las cosas que darían ahí están equivocados pues este salvaje monstruo comenzó a seguirlos por todos lados la captación es una de las más perturbadoras y realistas felizmente bartolito no se ha encontrado con esta bestia salvaje porque de seguro me echaría a llorar y buscaría a mi mamá número 4 una mujer que estaba rumbo a su trabajo cuenta que mientras caminaba por un parque comenzó a escuchar un extraño llanto preocupada pensando que se trataba de algún animal en peligro corrió lo más rápido que pudo para socorrerlo pero al llegar al lugar se llevó el gran susto de su vida pues encontró a una extraña criatura que nunca antes había visto atrapada entre un enorme tronco de árbol sin dudarlo la mujer levantó con todas sus fuerzas el árbol liberando por fin al ente fantasmal que tenía unos grandes ojos llorosos al terminar su buena acción la mujer se disponía a marcharse pues tenía algo de miedo cuando de la nada aparece en escena el malvado y diabólico guarden de mycraft y el ambiente se vuelve terrorífico y la tierna criatura con ojos lindos del inicio sufre una escalofriante transformación fantasmal y ambas criaturas de la noche empiezan a perseguir a la noble mujer que para su buena suerte logra escapar del diabólico guarden y del fantasma de mycraft en la vida real y y Número 3 Número 4 Número 4 Número 2 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 4 Gracias.